Esperamos para el día 14 estar atendiendo pacientes en esa área. Es el objetivo que tenemos, estamos concluyendo los entrenamientos de todo el personal. En este momento tenemos dos técnicos brasileños que están dando los toques finales a los entrenamientos en cuanto al manejo de los equipos sofisticados que tenemos ahí. Tenemos técnicos brasileños y españoles. Gracias.